Che, ¿qué haces Robert? ¿Todo bien? Hey, Luqui, ¿qué haces? ¿Cómo andas? Tengo una información... Estamos al horno. ¿Qué pasó? Estamos al horno. ¿Te acordás de mi tío Miguel? Sí, me acuerdo. El que laburaba en la empresa esa de bolsa de plástico. Una vez tuvieron que llamar a un infectólogo para que vaya a la empresa para habilitarla. ¿Viste? En Bromatology. Y nada, quedé buena onda con el infectólogo y le mandé un mensaje. Y le dijo, che, ¿cómo ves toda la situación? ¿Eh? ¿Cómo sigue? Y el chabón le dijo, ¿por qué no me dejás de romper las pelotas? ¿No te das cuenta que tengo familia? ¿Qué te piensas que laburo gratis yo? Viejo pelotudo. Y mi tío se recalentó, boludo. No te puedo creer, boludo. Me dejaste helado. Mirá, no puedo ni hablar. Este país se va a la mierda.